Delta Airlines, de Estados Unidos, comunicó a las autoridades de Venezuela su intención de cancelar su vuelo semanal desde Atlanta a Caracas, según un documento filtrado en redes y medios especializados. Eso la convertiría en la última aerolinea en abandonar Venezuela tras Avianca. Te contamos que empresas internacionales siguen ofreciendo vuelos al país.